El actual regidor del Ayuntamiento de Salamanca, Juan Carlos González Muro, se ha inscrito en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para ser candidato independiente y buscará a la Alcaldía de Salamanca en el 2021. Sin embargo, continúa siendo edil por Morena, cuando por ley debería renunciar a la fracción morenista y, aunque no ha sido así, González Muro ya está preparándose para ser aspirante independiente con el cobijo de la Asociación Renovación Incluyente, es así como se autonombra independiente, pese a haber asumido su actual cargo como un representante del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. El edil, que se ha distinguido por una escasa y gris participación en las sesiones de ayuntamiento, que además le ha dicho sí a todas las propuestas de la primera edil, Beatriz Hernández Cruz, también ha sido señalado por corrupción, pues el nepotismo ha formado parte de sus actos. Prueba fehaciente es que sus dos hermanos y su propio padre, el exalcalde de Salamanca, forman parte de los funcionarios del gobierno municipal. Su progenitor, Juan Manuel González, fue alcalde de Salamanca de 1991 a 1994 y ahora es el secretario del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca. González Muro le dio el voto a su padre para que así fuera, pese a que la ley lo prohíbe y, sin embargo, su progenitor recibe un sueldo de $34.235,44. Por otra parte, también labora en la presidencia municipal su hermana Laura Elena y su hermano Juan Manuel. Ella percibe $40.490,17 por ser la directora de Desarrollo Institucional. Y su otro consanguíneo es actualmente el director de Enlace Urbano, con un sueldo de $34.038,84. Por si lo anterior fuera poco, la planilla recientemente presentada ante el IEG ya lleva nuevamente el nepotismo que ha distinguido a este político salmantino, pues su suegra está incluida en una de las regidurías y es entonces Teresita de Jesús Cortázar Estrada quien pretende ser parte del ayuntamiento como regidora propietaria. En cuanto a la responsabilidad desde todo aspirante a candidato independiente, se debe cumplir cabalmente con las siguientes disposiciones. Conducirse con respeto a la Constitución y la ley. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita. No aceptar aportación en efectivo, metales o piedras preciosas de cualquier persona física o moral. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico de extranjeros, ministros de culto, asociaciones religiosas o de cualquiera de las personas a la que la ley prohíbe realizar aportaciones o donativos. Abstenerse de realizar actos de presión o coacción para obtener el apoyo ciudadano. Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos. Partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas. Rendir el informe de ingresos y egresos. Y respetar los topes de gasto fijados para la obtención de apoyo ciudadano. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.